Vamos a fortalecer también lenguas extranjeras, lenguas nativas, el lenguaje de señas que nos vaya a posibilitar la articulación tanto en superior como en preescolar básica y media. Esto va a ser fundamental para potenciar los programas de educación propia que múltiples pueblos indígenas están solicitando a lo largo y ancho del país. Hay trayectorias completas que nos permiten tener todo el proceso educativo anclado, articulado y idóneo para las personas en cuanto a la educación bilingüe y una educación de calidad pertinente donde desde el INSOR proveemos contenidos educativos accesibles pertinentes para esta población. Colombia, potencia de la vida.